Josep Pederol hace el ridículo en el chiringuito de Florentino Pérez Y es que sale con su editorial Sale al principio del programa, agarra a Josep Pederol y dice El Barça tenía que contraatacar después del caso Negreira Y eso la verdad me calentó muchísimo Y eso me calentó muchísimo porque no puede ser posible Porque ya leí también muchos madridistas que están haciendo esta táctica Y la verdad es que me calienta muchísimo En lugar de hablar del robo En lugar de hablar del robo que le hicieron a la Almería En lugar de hablar del ridículo que está haciendo el Real Madrid Por no enseñar los audios En lugar de hablar de eso, no Lo que hace, que hace el chiringuito de Florentino Pérez Salen a decir, es que el Barça está contraatacando Luego salen también a decir Y también he visto muchos comentarios que dicen No puede ser posible, como se filtraron los audios Pero como se filtraron los audios da exactamente igual Lo importante y lo que tenemos que analizar Es como salieron los audios Que es los audios, cuales son los audios, que dicen los audios Eso es lo importante Del caso Negreira, nadie se preocupó por qué salió el caso Negreira Lo que se preocuparon es por qué le pagó el Barça Qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué aquí es diferente? ¿Por qué aquí estamos buscando culpables para ver quién sacó los audios? Si al final el que haya sacado los audios da exactamente igual quien sea Da exactamente igual Mi respeto es a Gerard Romero que salió, hizo periodismo Y sacó y los mostró los audios Pero aquí lo importante no es eso Aquí lo importante no es eso Aquí lo importante es que un tipo Es que los árbitros tenían una imagen para enseñarle al árbitro Tenían una imagen para enseñarle al árbitro qué es lo que estaba pasando Y se la decidieron ocultar Aquí lo importante es eso, Josep Ederol Aquí ni caso Negreira ni caso de tonterías Porque ¿sabes cuál es la diferencia entre el caso Negreira y esto? Que tú, Josep Ederol Que tú con el caso Negreira sabes cuántas pruebas has tenido De que el Barça comprara de árbitros Cero Cero pruebas has tenido, Josep Ederol No tienes ninguna prueba de que eso haya pasado Al final dices Bueno, oye, tenemos unas facturas de unos pagos que se le hicieron a Negreira Bueno, pero eso puede significar lo que sea En cambio nosotros En el último partido Nos dimos cuenta Lo escuchamos con nuestra propia voz Como Hernández Hernández El árbitro del Bar tenía unas imágenes Para mostrar la verdad Tenía unas imágenes para enseñarle a todo el mundo Que el Real Madrid estaba robando Tenía unas imágenes para enseñarle a todo el mundo Que estaba pasando dentro de la cancha Que tuvieron que haber anulado el gol de Vinicius El gol de Real Madrid, el primero, era falta Y Hernández Hernández tenía las fotos Y Hernández Hernández tenía la posibilidad de enseñarle al árbitro principal Que estaba debutando Y que se está comiendo toda la basura Y que Hernández Hernández le acaba de arruinar la carrera Tenía la oportunidad de ayudarlo Que el Bar está para eso El Bar está para enseñarle las imágenes Al árbitro principal Y ya que el árbitro principal con calma Con tranquilidad pueda ver las imágenes Y pueda decir ¿Es penal o no es penal? Porque antes, bueno, podíamos ponerle excusa De no, los árbitros son humanos Los árbitros se equivocan Pero ya con Bar ya no te voy a aceptar esa excusa Ya con Bar no te puedo aceptar esa excusa Y menos cuando es deliberada Y menos cuando Hernández Hernández ve las imágenes Y en lugar de pasárselas al árbitro Oye, que si tú piensas que son malas o buenas imágenes Me da exactamente igual Tú pásaselas al árbitro Y que él pueda analizar Que pueda ver todos los ángulos Ah, pero no Solo le vamos a pasar a Hernández 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 Solamente le va a pasar las fotos que él quiere Solamente le va a pasar las fotos que él quiere Porque claro Hernández Hernández lleva un año Sin pitar al Real Madrid Y quería volverlo a pitar Y tiene ganas de volverlo a pitar Por eso Hernández Hernández Agarró y dijo No, ¿sabes qué? Esta imagen no te la voy a enseñar Esta imagen se ve en la mano Perfecto Esta no te la voy a enseñar Esta imagen no se ve absolutamente nada Perfecto Se la voy a mandar al árbitro Esta otra imagen también Ah, perfecto Se la mandamos Y es una vergüenza Y no, no estamos atacando por el caso Negreira Es verdad El caso Negreira Nos lastimó por la manera en la que atacaron los medios Porque en lugar de agarrar y decir ¿Sabes qué? Veremos qué acaba pasando Vamos a ver cómo va la investigación No, ellos agarraron Y ellos dijeron El Barça pagó a los árbitros Y después de un año Se han tenido que callar la boca Porque después de un año No han podido comprobar absolutamente nada Porque después de un año El Real Madrid José Pedrol Y todos los madridistas No han podido comprobar absolutamente nada Porque después de un año Podrán decirme lo que quieran Pero la realidad Es que ellos Ni ellos van a poder comprobar absolutamente nada Ni nadie va a poder comprobar absolutamente nada Porque el Barça no pagó a ningún árbitro Por eso por más que le preguntes a los árbitros Por eso por más que le preguntes a no sé cuántas personas Nunca vas a poder encontrar Que el Barça pagó a los árbitros Porque cuando las cosas no pasaron No vas a poder encontrar ningún tipo de prueba En cambio Nos bastó una vez Una vez que nos filtraran Una vez que nos filtraran Solamente una vez Es que esto me vuelve loco Porque me dijeras Oye es que acaban de Lleva pasando esto los últimos 20 años El hecho de que filtren los audios Lleva pasando 20 años Pero solamente nos los han enseñado Pero y es la primera vez que pasa Bueno puedes llegar a entender Pero aquí es la primera vez Que nos filtran los audios Y es la primera vez Que sale expuesto el Real Madrid Ahora mi pregunta Y todos los madridistas enojados Es que no puede ser posible Como salió filtrado esto No lo habían analizado Pero me da exactamente igual Que quieren Que lo manipulen Que estaban esperando Que nada más nos muestren La parte que ellos les interesa Eso es lo que estaban esperando Que ahora seguramente Ya no nos las van a enseñar Que ahora seguramente Tebas y la liga Se van a escudar Y van a decir No 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 Es que ahora Por el bien de los árbitros Para defender a los árbitros Ahora ya no vamos a estar enseñando los audios Pero por qué no Queremos ver Para que diga Semana tras semana Y por qué también otra cosa Por qué nada más Nos van a pasar Lo que ellos quieren Por qué no podemos ver Todo el audio Por qué no podemos ver Los 90 minutos Y ya que la prensa Se dedique Oye sabes qué Por ejemplo Como Gerard Romero Que hizo un magnífico trabajo Agarró Cortó el pedazo Y puso la parte Que importaba Puso la parte importante Por qué la Federación Española Va a hacer eso Por qué la Federación Española No nos va a poner Todos los audios Nada más nos va a poner La parte que a ellos les conviene Porque claro Si el Real Madrid Cort Tenemos todos estos audios Si el Real Madrid Roba en esta parte Si el Real Madrid Roba en esta parte Nosotros tenemos Todo este audio Y el Real Madrid Roba esta parte Pues nos van a poner esta Nos van a poner Donde obviamente No hay ninguna evidencia Donde el Roba el Real Madrid Pero periodismo puro Ese que no haces tú José Pedro A lo mejor deberías De aprender más De Gerard Romero A lo mejor deberías De aprender no más Mucho más Y ya sé que tienes Tertulianos viendo A Gerard Romero todo el día Ya sé que los tienes Viendo todo el día Para ver si puedes Robarle alguna exclusiva Para ver si lo puedes Decir antes tú Antes de que lo digan ellos Es lamentable José Pedro Es lamentable Lo que estás haciendo Es una tristeza Lo que estás haciendo Y luego lo peor Es que dice Que eres del Barça Lo peor es que luego Sale este señor A agarrar y decir No, no, no Yo soy del Barça Yo soy del Barça Es una tristeza Lo que está haciendo José Pedro Y ya digo José Pedro Pero de verdad Todo lo de los madridistas Me parece lamentable También los que están diciendo Eso de Ay no Es que ¿Quién filtró? Háganme el favor Nadie dice nada De los audios Ningún madridista He visto que comente Nada de los árbitros Aquí hemos comentado Mil veces Lo del caso Negreira Dos mil veces Lo del caso Negreira Pero nunca Nunca los madridistas Van dicho Y han dicho ¿Sabes qué? Estos audios son lamentables Estos audios Benefician al Real Madrid Estos audios demuestran Que los árbitros Están a favor del Real Madrid Estos audios demuestran El robo El robo Inmenso Que sufrió el Almería Es que de verdad No encuentro ni siquiera Palabras para describir El gran robo El gran robo Que ha sufrido el Almería Y si descienden El Almería Si descienden El Almería Quiero que el Real Madrid Se mire en el espejo Y que sepan Que por su culpa Que por su culpa El Almería descendió Quiero que Hernández Hernández Se fije en el espejo El día siguiente Y que se vea Y que por su culpa Una persona Un árbitro Que apenas estaba debutando A mí me pregunten ¿Por qué le van a dar El partido del Real Madrid Cuando está debutando? Pero bueno Le dieron ese partido Para debutar Y Hernández Hernández Acabó con su carrera Y Hernández Hernández En lugar de ponerle Las fotos adecuadas Le puso la foto Que él quiso Y acabó con su carrera Está en el ojo De la polémica Y es una auténtica tristeza Que eso lo haya hecho Hernández Hernández De verdad Que no tiene palabras Pero bueno gente Muchas gracias por ver este video Si les gustó Vayan a ver la rueda de prensa De Xavi Hernández Porque habló de absolutamente todo Vayan a verla Porque está muy buena